Muy buenas a todos, aquí estamos en un video Y pues en este video voy a hacer Enseñarles como hacer una trampa para pollo Eso lo vi en Youtube, si No es mio el truco Lo vi en Youtube, pero para La gente que juega a Minecraft Se los dejo Se los dejo hacer El tapete este Un tapetito Aquí ¿Por qué quita el maldito bloque? Esta trampa la tenía que poner ¿Cómo? ¿Así? Así 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 Ok ¿Qué acabo de hacer? Aquí dejo este tapetito Se va el tapetito Ok Esperen si me estoy enredando un poco Pero no Ok No quiero ser tan torpe Ok Es así No se destruye No se destruye No 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 le sale mal ¿Eh? Eso te salió mal Sí le salió mal ¿Listo? 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 Para que cada uno de la vuelta No se sienta la chista Oye Ok Cierren todas estas cosas Entonces Voy a ver si no se me destruye Lo voy a destruir El muchacho que yo vi Solo puse un bloque Por decoración Ok Ahora Voy a poner Conejo Gallina y conejo La gallina Ay ¿Cómo me pierdo? ¿Tú sabes cuál es la gallina? Aquí está La gallina Y el conejito Conejo Conejo Este es Este es Conejo ¿Ves? Ok Tengo que ver A ver quién cae ¿Quién es el más tontito Que cae? Puse los pantalos Para allá Por los conejos Espérate 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 ¿Dónde está la semilla Que le gusta mucho? Aquí está Por no puesto gallina Gallinita Gallinita Ven para la trampa Pon mucho Para que Como dijo Vente Para acá No No van a querer caer Vengan Tú gallina Una gallina Que se meta Por favor Una gallina Sí Sí ¡No! ¿Por qué no se meten? Porque no les gustó Tu trampa Un segundo Tengo una idea Un poco trampa Pero va a funcionar Sé que lo va a hacer Solo para que vean Que sí sirve Se cierra ¿Ven? Y ya Se acaba Se acaba Es todo Una trampa Para una fea gallina Ah Luego voy a hacer un video De cómo hacer una trampa Para un tonto creeper No me caza Ahí es mi casa Bueno Espero que te haya gustado El video Y la trampa Pues bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!